Cuando éramos cuatro gatos, que estábamos en familia, y que era como una fiesta entre nosotros. El festival empezó con muy poca gente, con tres personas o cuatro. Había una idea un poco apocalíptica de lo que es un concierto de rock en este pueblo, y la idea surgió un poco para romper esa barrera. Al principio la gente no se tomaba en serio. Considerábamos que había una carencia básica en la cultura y en el ocio del pueblo. No es que aquí seamos incultos. Es otra cultura, ¿no? Otra cultura, música. Sabemos, en Trancón, sabemos mucho de folclore, o mucha gente sabe de folclore, mucha gente sabe de peñas, mucha gente sabe de diferentes tipos de música, pero igual es un estilo de música, o un tipo de actividad, o de forma de hacer a la que no estamos tan poco muy acostumbrados. Acercar grupos, intendencias y músicas a la gente del pueblo que de otra manera no se sentiría atraídos o no buscaría por sus propios medios. Para demostrar que Trancón no está muerto, como dicen, y que se puede hacer algo, que los jóvenes sirven para eso. Nos organizamos, sobre todo, vía asambleas, donde todo el mundo tiene voz y voto, todo el mundo aporta ideas, aporta conocimientos, y lo que más nos gusta a todos, digamos, es lo que se lleva a cabo. Al fin y al cabo nadie es líder de nadie. O sea, todo el mundo intentaba aportar su granito de arena. Que todos colaboren, todos aporten ideas, y no sea uno el que lo dicte y los demás tengan que seguirlo. Pero se centra sobre todo en que tú también lo disfrutes, que no estés ahí, que sea como una obligación. Tú estás formando parte de ello, pero tú ya, por esa misma regla, tienes que disfrutarlo más que ninguno. Supone estar junto a un grupo de personas que le interesa realmente lo que hace y que disfruta con lo que hace. Y eso tiene gran importancia de cara a conseguir la labor que pretende hacer una organización como tal. Joder, ¿de dónde sacan la pasta esta gente? Claro, de currar los mogollón, año tras año, y es como, joder, es la puta caña. Y además los beneficios son para la asociación cultural que tenéis aquí, ¿no? Para proyectos y tal. Ah, pero que da beneficios, ¿o qué? Que sea gratuito. La financiación, en un inicio, fue pública a través de subvenciones del ayuntamiento. Pero poco a poco se fue recortando, tal y como ha ido pasando con la cultura en este país. Actualmente el 90% es autogestionado al festival, por medio de actividades paralelas que hacemos durante todo el año. Y también con las colaboraciones de empresas y de colectivos locales. Con esta filosofía y el apoyo que tenemos gracias a las empresas, al final los presupuestos los vamos adaptando un poco nosotros. Y aparte con los actos que ya se van haciendo, se va consiguiendo presupuesto, yo creo que si se sigue con esta filosofía habrá cañón para muchos años. Hay mucha gente que trabaja por esto, pero trabaja porque tiene la capacidad, porque yo estoy en la cabeza para poder hacerlo. La gente que no damos tanto es, sí, hombre, qué menos que podemos hacer es, coño, pues empujar un poco para que esto siga adelante. Tampoco es tan caro poder colaborar. Y entiendo que es una cultura que hoy por hoy se está perdiendo, no sé por la crisis, pero se está perdiendo ese tipo de movimientos. Es una labor social muy importante, porque estás trayendo la música, estás trayendo cosas así originales, talleres, para niños. Todo lo estás encercando aquí a la ciudadanía de Tarancón y yo creo que es algo muy bonito. Momento de convivencia de gente mayor, niños, gente joven que están conviviendo y es difícil que eso ocurra. Tiene que ser un festival del pueblo, del pueblo entero, no solamente de la gente joven. Los padres también disfrutan, porque se pueden tomar un trasfresco y pueden ver cómo disfrutan sus hijos, que es algo bastante grande. Para los niños desde pequeños, para que convivan con otros niños, con otras culturas y creo que está bastante bien y sobre todo que es gratis y que se agradece. Porque para los niños aquí en Tarancón no hay muchas cosas y la verdad que algo así les viene muy bien a ellos para distraerse y para estar con más niños. Y a las madres también, les viene muy bien. La vida es en el parque, le da una vida a lo que es el festival muy importante, de cara a todos los pueblos. Se deberían fomentar más, no solo en el cañón, también más veces, porque así das una ocupación a la gente en vez de que estén ahí tanto con la play o haciendo cosas peores. Es una muy buena oportunidad para todos, no solo para los artesanos, sino para músicos, grupos, gente que está en su casa que puede venir gratuitamente. Estás viendo un circo, estás viendo unos raperos, está en un mercadillo donde te puedes pasear. Esto es maravilloso, el que no lo venga y no lo vea se creerá que esto es cosa de cuatro iluminados, pero lo que haya aquí hoy no se consigue fácilmente en Tarancón. Poder acercar la cultura a la calle, el descentralizarla de los grandes teatros, el descentralizarla de los grandes monopolios donde la gente tiene que pagar una entrada en ocasiones muy elevada para entrar. En la calle todo el mundo tiene acceso a los espectáculos, los que tienen dinero, los que no tienen dinero, los que son de aquí, los que vienen de fuera, todo el mundo puede acceder. ¡Aplausos! ¡ kilometre! ¡Caña! 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 ¡Un gran aplauso! ¡Buenas noches! ¿Qué por qué ir al Cañón Festival? Pues por el nariz. Porque van grupacos. Porque es muy buen rollero. Porque es para toda la familia. Por las gachas migas. Por los talleres y actividades varias. Porque es el festival con el que hemos crecido. Por eso somos tan cansinos. Íbamos todos los años. Muy sano. Muy guay. Divertido. Con muchas actividades. Tiene muchísimo mérito organizar un festival gratuito en estos tiempos. Recuerdo que me sorprendió que para un pueblo tan pequeño relativamente se montara tal fiesta. Brutal. Así que... Nada. Espero que... Que sigan habiendo muchas ediciones más. Que tengáis mucha suerte. Y... Y nada. Que algún día nos vemos. Jeje. Hola. Hola. Muy buenas. Somos Laura y Rubén de Alameda do Soula. Un saludo a la gente del Cañón Festival de Tarancón. Un festival que ya estuvimos tocando hace unos años. Y que lo pasamos muy bien, la verdad. Muy, ¿a ti que te pareció el Cañón Festival así desnudo? Tarrancón. 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 Qué bonito recuerdo. Pues... Un festival autogestionado. Que nos tratan como reyes y... Yo... A este personaje le vi por allí perdido. Se necesitan más eventos gratuitos como el Cañón. Pero para ello los ayuntamientos deberían de ofrecer más subvenciones. Más subvenciones. El que tiene la pasta no la gasta. Los primeros años, cuando las cosas no salían, la emotividad de terminar y los momentos vividos entre los pocos que estábamos organizando. Me quedo con eso. Creo que desde la humildad tampoco debería perder la esencia de lo que es el Cañón. Ver que hay mucha gente detrás que viene con más fuerza y sigue retomándonos. La felicidad. Ver a la gente contenta. ¡Cultura! ¡Unidad! Unidad! Unidad. Oportunidad. ¿Sabes lo que es cañón? No. ¿Anda? Alegría. Cojonudo. Asociaciones Equipo Colaboración Intusión Gracias camión Gracias camión Tarancón Hola Tarancón Mira somos la Rumbae Mira la Rumbae Hola Nosotros vinimos en 2008 a tocar Exacto la Rumbae Entonces lo que te quiero decir es Una anécdota que nos pasó Que justo antes de salir al escenario El Joao, nuestro guitarrista Se estaba cagando Entonces Estamos en Huesca Pero al final Oye que tenéis que salir El Joao estaba cagando en el lavabo Que tenéis que salir Que tenéis que salir Bueno que ya estamos Que ya estamos Que se estaba cagando Salimos al escenario Y Joao todavía De cagando No, no, no Hemos cenado de puta madre Muchas gracias Joao todavía cagando Y entonces Salió el tío Cuando ya estábamos empezando Ya con la primera canción Salió, se puso a la guitarra Y me dijo Todavía me estoy cagando Hahahaha 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 Gracias.